Ayer, a partir del mediodía, procedimos nuevamente a ingresar en el local con estos tres fiscales que están llevando el caso, más los técnicos especiales del Laboratorio Forense de Asunción. Se procedió nuevamente a remover la fosa. Esto hemos hecho con el propósito o buscando el arma que en un momento dado presumimos se haya utilizado. Asimismo, tal vez también podríamos haber encontrado ropas de la víctima, que tampoco nos encontró, pero sí hemos encontrado un elemento muy importante que va a ser de mucha utilidad en la investigación, que son las vainillas servidas que hemos levantado del lugar. Dos vainillas servidas de armas de fuego de bajo calibre, en este caso presumimos, que se trataría de 22 milímetros. Bueno, y se podría decir entonces que el homicidio se consumó en el mismo lugar, en el propio heladero, comisario. Y bueno, podemos manejar esa hipótesis. ¿De a poco vamos a ir sosteniendo? Pues se puede, podría ser. ¿Por qué? Porque encontramos ahí las vainillas. De hecho que encontramos dos nada más, pero por lo difícil que era buscar ahí entre las piedras, se pudo finalmente encontrar. Bueno, y también se hallaron documentos de personas de identidad brasileña. Sí, también. Se incautó otros objetos, como ser también documentos, fotocopias de cédula de identidad, certificados de nacimiento de personas. Bueno, en este momento el lavadero está con resguardo policial, comisario. A partir, desde ayer cuando culminó todo este operativo, la fiscalía dispone, se levante la custodia del local. Prácticamente ya queda liberado. Queda liberado, pero tampoco con eso, quiero decir que no se pueda más realizar algún procedimiento. Toda vez que aparezcan, surjan algunas informaciones, normalmente se podrá hacer otra vez con la anuencia de los propietarios.